Hola a todos, el día de hoy les damos capítulo 81 de Imagino Academia Vigilantes en el cual vamos a tener lo que se esperaría de la vida de Popstep y de Crowler juntos cuando ya tienen una familia, cuando ya han crecido, tienen a dos hijos, un niño y una niña y incluso vamos a ver cuando llegan a descubrir el antiguo traje de Popstep y obviamente esto le llama la atención a la hija y va a llegar a querer ser una gran artista vamos a ver como están estos recuerdos, obviamente vamos a ver como va a cambiar el entorno de cada uno de ellos y todo esto nunca se da, o mínimo no de la forma en la que nosotros creemos vamos a darnos cuenta que justo cuando la pura presencia de The Crowler fue suficiente para poder traer a Popstep de detrás de toda esta oscuridad, en el cual ella misma abrazaba el hecho de querer tomarlo en sus brazos todas las abejas que estaban haciendo nido dentro de ella, hacían sangre ya literalmente a través de su ojo ya todo estaba listo, todo estaba planeado, todo iba a salir bien y justo en ese momento aparece O'Clock 2.0 para echar a perder por completo el paisaje, el paraíso que Popstep llegó a idear para ella misma le dispara, le dispara y vemos como tanto ella como The Crowler saben que algo ya va a salir muy mal ahora, aún no está todo perdido, aquí literalmente todo se ha puesto color de hormiga no hay una salvación, bien podemos decir en este momento que si actúa rápidamente The Crowler logra sacar toda esta colmena que tiene en el ojo y logra ser atendida es posible que se salve es posible pero aún así dudo que ahí quede el tema con O'Clock 2.0 porque tienen que darle final para que esto llegue a tener alguna clase de final feliz O'Clock 2.0 tiene que ser detenido obviamente eso tiene que ser por un héroe profesional y aquí el que tenemos es Endeavor si una vez que logra salvar The Crowler a Popstep este se aventura y logra ser un dúo con Endeavor para pelear contra O'Clock 2.0 me encantaría y además habíamos mencionado falta ver a la hija falta ver a la hija de O'Clock original que me imagino que solo ella podrá saber algo que el anterior O'Clock o este O'Clock desconocen o ella misma puede tener una habilidad aún más rota que les dé la ventaja para poder acabar con él de una vez por todas y deje de arruinar las vidas de todos los demás actualmente literalmente se me encogió el corazón cuando vi que le dispararon porque obviamente te calentaron el corazón te dijeron ok todo está muy bien todo está perfecto vemos esta imagen de un futuro posible un futuro color de rosa y cae rápidamente en realidad supo vender muy bien la idea y cuando la hace que la pierna de verdad dices vas a ver O'Clock se van a encargar de ti y te aseguro que no va a quedar ni siquiera esa cosa que eras antes de que tuvieras esta forma humana bueno y eso es todo recuerda que si te gustó el video me gusta compartir y suscribirte para que el que le siga quisiendo y así es y hasta luego